1 y media, La Rioja Directo, primer programa arrancando la temporada y con muchas ganas todavía de seguir proponiéndoles asuntos informativos, de entretenimiento, de ocio, de cultura, todo eso que se ve en la cabecera que tan fantástica han realizado los compañeros, bueno pues eso y más cosas van a caber en este programa. Además formamos parte de un gran equipo de compañeros, también Marta Rodríguez, la jefa de informativo, subdirectora de TVR, a la que le hemos lanzado el anzuelo y ha dicho, venga pues que sí, que yo también, que os he hecho un cable, que yo quiero estar en La Rioja Directo. Con ella vamos a estar durante toda la temporada también haciendo entrevistas, contenidos sobre todo más pegados a esa parte informativa. Además ya ven cómo viene el año, con elecciones en noviembre, en fin, no quiero ya ni pensar en debates y en cosas. Ya iremos viendo, ya iremos organizando, pero bueno, como les digo, verano intenso, con gobierno nuevo en nuestra comunidad y con un ratito de charla, una entrevista que es la que vamos a ofrecerles de inmediato. Como les digo, ha sido nuestra compañera Marta Rodríguez, la que se ha llevado a la presidenta del Ejecutivo Riojano, a Concha Andreu, hasta el centro de Logroño, en un restaurante en el que, por cierto, hay que agradecerles que siempre nos ponen todas las facilidades. Hasta el Juan Fandango han estado estas dos mujeres charlando de sus cosas, no, de sus cosas y también de las nuestras, de las de todos los riojanos. Enóloga y política, en este orden, Concha es una mujer de rompe y rasga. Nació hace 52 años en Calahorra, ciudad bimilenaria, especialmente protagonista esta legislatura. Bióloga, marcada por su paso universitario por Salamanca, es la de en medio de las hijas del rana. Es la primera mujer presidenta de La Rioja. La de en medio de las hijas del rana, porque así llamaban a tu padre en Calahorra. Sí. ¿Por qué? Qué bueno, pues qué gracia. Pues sí, somos las ranillas, las ranas. Mi padre era el rana, porque su padre era el rana. Le preguntamos a mi madre en alguna ocasión, cuando ya falleció mi padre, porque mi padre no supo darnos explicación. No sabemos si era porque saltaba mucho, si hacía algún sonido, si era verde, yo qué sé. Pero las hijas del rana, sí, sí. Oye, y tengo la impresión, Concha, de que en tu casa es un matriarcado, no sé por qué, ¿eh? Pues es así. Pues es así. Mira que mi padre tenía un carácter, era muy serio, era muy formal, tampoco le gustaba salir, era muy de casa y era muy... Yo decía, si mi padre hubiera tenido hijos en vez de hijas, sería una persona de las antiguas, algo machista, pero no salió. Le salieron tres hijas y una señora esposa de fundamento y se hizo feminista, obligatoriamente. Ay, sí, pero es el carácter de mi madre, es un carácter abierto, comprensivo, escucha. Quiero que me digas cómo recuerdas tú tu infancia en Calahorra. Espera, vamos a hacer una cosa, te voy a ayudar con un vídeo que a lo mejor te refresca un poco la memoria. Ah, que me dan ganas de llorar. Ay, míralas, las tres despeinadas. Pero ¿y esto? Ay, de baloncesto. Ah, bueno, esto es en Cuba, no me lo puedo creer, ¿qué es esto? Mira, mira, con mi madre. Ay, mira, también, ahí es en Trinidad. Ay, con los pitufos, ¿pero qué habéis hecho? Ay, mira, en Euro Disney también. Mi primera, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira que me, 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 me. Me acuerdo perfectamente de con el rey negro. Ay, que me da la llorera. Pero ¿cómo es esto? Ay, chica, bien, bien. Mi infancia es muy variada. Me ha hecho ilusión. Ay, hace tantos años de que era joven, era pequeña. Bien, la infancia chula. Bien, bien, muy bien. Era la, es que era la hija buena. Yo no daba guerra, entonces es mucho más fácil para los padres y por lo tanto para los hijos. No sé si ellas o tus padres o tu familia hay alguna vocación política o simplemente eres tú la que, bueno, de repente encontraste este camino. Yo solo. De hecho, aún es el día que me pregunta mi madre, pero hija mía, ¿ya te gustaba a ti esto? Porque claro, en principio hemos sido todas políticas desde el punto de vista de echar las políticas en casa. Porque claro, mi familia es una familia que, por parte de mi padre, que sufrió la represión en el 36 y de esto que se ha callado siempre, pero siempre estaba ese hablar tranquilo de, bueno, la época de la dictadura, la época de la democracia, las hijas, la libertad, los estudios, las mujeres, la igualdad. En casa se hablaba siempre de esa política de casa, de igualdad de mujeres con hombres y demás. Pero esta política mía no. De hecho, cuando empecé a estudiar en Salamanca, venía de ser delegada de clase del instituto, pero yo creo que porque no quería ser nadie, no porque yo tuviera ningún valor extra. Pero llegué a Salamanca con un aula magna de 300 personas y dije yo, pero bueno, ¿qué de esos órdenes están? Y me presenté también y digo yo, pero ¿en qué cabeza cabe? Si habría cientos de personas mejores. Pero se conoce que nadie daba el paso. Entonces, no es política, es como ganas de, oye, y estoy aquí, voy a echarle una mano, ni así. Ya se ha llegado a ser presidenta del gobierno. Cosecha del 67, la presidenta del gobierno es un vino explosivo. De la noche a la mañana su nombre saltó a los titulares nacionales después de romper con 24 años de gobiernos conservadores. Pero antes de dedicarse de lleno a la política, ella dedicaba su tiempo y esfuerzo a conseguir los mejores vinos. El caso es que antes de ser presidenta del gobierno, tu vida laboral ha estado relacionada con el vino. A mí me gustaría que te definieses, si fueses un vino, ¿qué tipo de vino crees que serías? Bueno, pues es un vino ya que va evolucionando. Ya no es ni mucho menos el vino joven. El vino joven que entra de repente en la boca, tiene una explosión de matices y después se queda corto en la trasera. Ya, lógicamente, con la edad, yo me identifico con un vino no de crianza clásico, sino de crianza más potente en tanino, es decir, en estructura. Igual tengo menos matices florales, pero más de crianza y que queda un retrogusto largo, que puedes estar un ratito, no sé si disfrutando o no, pero teniéndote ahí en la memoria. Desde luego lo que es, es un vino muy expresivo, como has dicho. Yo no sé si algún asesor te ha dicho ya, Concha, cortate un pelo, no seas tan expresiva. No. No, me viene, no de casa, o sea, del grupo que tengo, del equipo. No, porque afortunadamente dice, oye, pues si eres así, eres así. Pero de fuera, que la gente es muy graciosa, porque te dice, el pelo, ¿cómo lo llevabas el otro día? Pues no, yo... Que deje, porque eres presidenta, que no puedes hacer todo el rato así con las manos. Lo que no tengo claro es si vas a tener el tiempo necesario de crianza en solo una legislatura para llevar las cosas a donde tú quieres llevarlas. Sí, 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 sí. Es mi obligación como, fíjate, como vino de una cosecha elegida. Cuando eliges una uva, cuando la vendimias, has analizado sus características y sabes que esa uva te va a servir para que el vino fruto de la fermentación aguante la crianza. Y aquí me han elegido, nos han elegido al equipo por las características para que aguantemos la crianza, que será dura. Porque es posible que la madera que nos ocupe no sea nueva del todo y tengamos que rascar para coger la veta de madera nueva que nos permita darle otra vida al vino. Por lo tanto, al gobierno final. Voy a seguir con las metáforas. ¿Cómo te han dejado los depósitos tus antecesores? Pues los han dejado con muchas oquedades que no tienen todavía fondo. Entonces estamos buscando el fondo y cuando buscamos vemos que se pierde mucho por ahí, se pierde mucha cantidad. La calidad, afortunadamente, la tenemos como en la denominación de origen, la calidad existe. Pero la cantidad, es decir, aquí me han dejado un gobierno con agujeros negros, con un vértice que te arrastra hacia abajo. Porque estamos viendo que tenemos que apagar muchos fuegos económicos, principalmente en cada consejería. Hay acuerdos que no se han firmado, hay medidas que se han firmado, pero que ni mucho menos son prioritarias y suponen mucho dinero, como los últimos convenios firmados. Es decir, no dejaron atendidas las necesidades de atención primaria, pero sí dejaron firmados determinados convenios de obras menores. Menores, no por cantidad, sino por no prioritarias. Entonces, ¿qué depósito? Pues un depósito que hay que ir tapando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, para que ese vino se críe bien ahí. ¿Va a tener la Rioja problemas económicos para afrontar el final de este 2019 o el 2020? Afortunadamente, ya tenemos la noticia del presidente en funciones de España que las entregas a cuenta se van a realizar. Por lo tanto, eso es un alivio, porque no nos va a obligar a aumentar el crédito que necesitamos para hacer los pagos enormes que nos quedan hasta final de año. Entonces, eso nos va a venir bien, las entregas a cuenta. Haremos todo lo posible porque no repercuta en la vida diaria. Oye, dime la verdad, ¿no hubieras firmado hace dos años y medio, tres, el color rojo de esta comunidad autónoma ni de lejos? Yo, la verdad es que yo soy un poco en ese sentido ilusionada y no me preocupa el futuro, pero mi entorno me decía, no hombre, pero es que la Rioja es de derechas, decían. Yo juraría que no. Yo juraría que cuando yo vivía en Calahorra, cuando el primer gobierno de Nacho Pérez, del delegado de gobierno actual, había una ilusión y la gente era de progresista. Y poco a poco hemos ido viendo cómo ha cambiado y realmente hay gente que no se lo esperaba. Pero yo, hablando con las personas, si no necesariamente son ni muy de izquierdas ni muy de derechas, a mí la gente lo que me dice es, por favor, ayuda a esta comunidad a que no se quede atrás, que no seamos los últimos. Y yo creo que ahí hemos encajado lo que todos pensamos. Si hablas tomando un café con las personas del día a día, las que trabajamos, cotizamos, tenemos hijos, los tenemos que llevar a la universidad dentro de poco, tenemos que ir a la... Todo el mundo quiere, oye, refuerza esto y te apoyaremos. Oye, ¿hasta qué punto sientes en la nuca el aliento de Izquierda Unida y de Podemos? Pues la verdad es que está yendo muy bien la relación, por ejemplo, con la consejera de Podemos con Raquel Romero, la relación es extraordinaria. Es buena, es fluida y están además ellos conformando también su equipo de manera libre y natural y ya tienen su sitio destinado. Estamos todavía en cambios en el gobierno, en las consejerías, puesto que están organizándose las mesas en un sitio para que se desplace una consejería y ya esa tiene que ir la otra. En fin, estamos todavía recolocándonos, pero todos tenemos ya el puesto de trabajo. La relación es muy buena, estable. Y afortunadamente también con Izquierda Unida, una persona como Enar Moreno, una persona muy preparada y que tiene las cosas muy claras y habla de frente, es cuando ella te explica, te pide explicaciones y afortunadamente nuestro consejero de Hacienda ha estado hablando ya con ella de cómo va y del presupuesto y demás. Nuestro consejero de Educación y Cultura también. El consejero, todos los consejeros a los que se les ha pedido charlar con ella, Sanidad, Salala también. Así que, muy bien. ¿Cómo explicarías a los riojanos que exista una consejería de participación ciudadana, que hasta cierto punto puede ser necesaria, y una dirección general o un observatorio de derechos humanos, que al fin y al cabo concha es un pago que habéis tenido que hacer a Podemos para poder gobernar? Bueno, en realidad, de las exigencias que tenían al principio a las que han llegado, la verdad es que han sido como mucho más razonables. Ellos nos dijeron en los momentos de la negociación que eran, bueno, que tenían a personas preparadas para ese campo, para la cooperación, derechos humanos, oficina de retorno, y entonces vieron que si a personas en las que estaban pensando se las podía poner a trabajar ahí, pues que podrían hacer una buena labor para la rioja. Pues adelante, si con eso conseguimos una estabilidad para la rioja, no estamos hablando de mi preferencia. No vienes a decir que es un mal menor, que había que pagar ese peaje. No he dicho nada. Es un acuerdo al que se ha llegado de manera mutua y consensuada, y estamos contentos. Pues dejémoslo ahí. Bueno, el caso es que tú, con todo lo que has vivido por el camino, que ha sido bien duro, has conseguido la presidencia del gobierno de la rioja, que es algo que no ha podido conseguir Pedro Sánchez. Así que el 10 de noviembre, otra vez todos a las urnas. No me digas que no. La cantidad de gente que te ha tenido que decir, concha, conmigo no cuentes. Yo no voy a votar otra vez. Uy, no, 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 no. ¿Qué va? Te lo han dicho, seguro. Me lo han dicho. Pero, ¿sabes qué? En cuanto estoy hablando con esas personas dos minutos, en ocasiones uno, llegamos a la conclusión de que no pasa nada. La Constitución nuestra, la española, dice que si no se llega a un acuerdo, se convocan elecciones, y ya está, es algo natural. Y entonces dices, ya, ya, pero es que ¿cómo no se puede llegar a un acuerdo? Y yo digo, cuando me lo dicen, ¿sabes lo fácil que hubiera sido ser yo presidenta a la primera? Y Pedro Sánchez, con dar lo que piden los demás, ya seríamos presidentes a la primera. Pero, ¿qué queremos? Ser responsables. Y si después se va a elecciones y no se gana, o no se es presidente, ya está. No se ha vendido el voto a cualquier precio. Se ha sido honrado y honesto. Y con eso yo voy a ir a cada rincón de La Rioja a explicarlo. Y si me dejan en Extremadura o en Madrid también. Oye, tienes buen rollo con Pedro Sánchez, ¿no? Un buen rollo porque, o sea, buen rollo, sí, sí. Es una persona tan sincera que ha pasado por vicisitudes variadas y se ha puesto por delante el mundo de decir, oye, que aquí he venido para hacer algo bueno, bonito, que creo que yo, que honesto. Y si no, me voy. Fue capaz de dimitir de diputado. A mí me dijeron, ¿cómo es posible? Si dimites de diputado te quedas en nada. No, te quedas con tu honestidad y con la honradez. Y si me voy a la calle y si no gano, no pasa nada. Y hay que ir con esa idea también por delante. Además, has recibido muchos palos internos que yo creo que esos son los que más duelen. Esos son los que más duelen. Porque ha costado mucho cambiar el ritmo. Que alguien, que venga de nuevas, eso lo sé yo también por experiencia, que venga de nuevas a decir, yo estoy aquí con esta idea. Y no pasa nada. Si no es la que se ha llevado siempre, creo que es la mía y vamos con ella para adelante. Y entonces hay que ser consecuentes, eso sí, no a libre albedrío. Oye, pues se nos ha acabado el tiempo de entrevista. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. De actualidad nacional casi ni vamos a hablar, como diría Forges, que creo que es un personaje al que admiras. Gen Santa. Gen Santa. ¡Qué país! Así es. Gen Santa, qué país. Bueno, fantástica esa charla, esa conversación. Que por cierto, como este también es un programa en directo, una y 46 minutos, no hemos podido ofrecerles toda la charla, toda la conversación en la que hay más reflexiones. Pero no se preocupen, que la vamos a recuperar, la vamos a emitir íntegra hoy a partir de las 8 de la tarde. Justo antes de nuestro informativo, la segunda edición del informativo, a partir de las 8, esa entrevista con más preguntas, con más cuestiones a la presidenta del Ejecutivo riojano, Concha Andreu. Y como les hemos dicho al comienzo del programa, cada día va a tener una temática más o menos general, a pesar de que siempre vamos a estar pegados a la actualidad, con conexiones a pie de calle. Y el lunes, el guión, la escaleta del programa va a ir marcada también en su grueso, en su parte central, por la actualidad deportiva, por lo que han hecho nuestros equipos del fin de semana. ¿Y quién controla eso en esta casa? Pues ya la están viendo. Es que esto es territorio de mujeres, señoras y señores. Nuria Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Ya ves, ocupando el plato habitual de los lunes, del análisis, de la tertulia, de la opinión del deporte riojano, como debe ser. Así es. Hoy vamos a tener un pequeño anticipo de lo que va a ser cada lunes La Rioja directo, con Nuria Jiménez, con las imágenes, con la tertulia, como dices, con la polémica y también con sorpresas, llamadas y conexiones a diferentes puntos de España, de La Rioja o de donde sea. Bueno, te dejo ya adelante y eso, cuéntanos, porque tenemos también que hacer una llamada muy chula dentro de un ratito. Muy chula, muy chula, porque la televisión es un medio tan maravilloso que nos permite hacer conexiones. Estamos en La Rioja directo, nos vamos en directo. ¿Hasta dónde? Hasta la capital de Francia, es decir, a París. ¿Quién hay en París? Una persona muy querida aquí en La Rioja, muy vinculada al deporte riojano, también una persona a la que echamos de menos, J. González. Seguro que ustedes no lo han olvidado, nosotros seguro que no. Voy a saludarle, nos vamos hasta París. Es el segundo entrenador, ahora mismo, del París Saint Germain, muy querido en La Rioja, en Logroño. Don J. González, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estás, J? ¿Cómo te va la vida en París? Cuéntanos, aquí se te echa en falta. ¿Cómo estás? La verdad es que yo he hecho mucho de menos en Logroño y en La Rioja, ¿no? La verdad es que para mí han sido unos años extraordinarios y tengo que reconocer que la vida, sin duda alguna, es mejor allí, ¿no? Aquí esto es una gran ciudad, es algo muy bonito, un sitio muy especial, pero yo reconozco que la vida yo la llevaba muchísimo mejor en Logroño, ¿no? Yo ayer a mi vida personal yo creo que mucho más, mucho más feliz, ¿no? Siempre que estás en extranjero, todo el mundo te dice que estás fenomenal, que es toda una maravilla, que todo el mundo triunfa, que todo el mundo le va muy bien. Yo no me puedo estar solo, fuera de tu país, de tu gente, siempre es un poco duro. Oye, J, llegas a un equipo que es uno de los más potentes del viejo continente, también del balón mano mundial. ¿Cómo se gestiona un vestuario con tantísimas figuras, con tantísimos gallos? Karabatic, Hansen, gente de primera línea a nivel mundial. Pues la verdad que era una de las curiosidades que yo tenía, ¿no? Y que yo me he llevado una grata sorpresa, ¿no? En sentido positivo. Porque yo pensaba que iba a haber muchos egos, muchos problemas, y que al final había que saber gestionar muy bien esto. Me he dado cuenta de que es muy sencillo, ¿no? Yo creo que es gente que quiere ganar, que lo único que quiere es que tú les hagas mejores jugadores, que tú les ayudes. En ese sentido yo estoy sorprendido con estos jugadores, ¿no? Porque son tremendamente profesionales. Por ejemplo, tú no les dices que tienen que ir al gimnasio, ir al gimnasio, llegan al sitio con mucho tiempo, son súper educados, están atentos a todo lo que les dices. Y para mí ha sido una sorpresa muy agradable, ¿no? Yo me esperaba un vestuario más complicado, gente más complicada, y sin embargo, no sé cómo están otros deportes, pero en balonmano, aquí las estrellas que tenemos, que son estrellas realmente importantes, la verdad es gente muy sencilla y gente que se hace a todo lo que dices, ¿no? Con lo cual, sorprendentemente, no hace falta hacer mucho para saber llevarles. Jota, ¿cuál es tu labor? Concretamente en el PSG, estás de segundo entrenador, ¿cómo se lleva eso de venir de Logroño durante tantísimos años, estando de primero, a pasar a ser segundo entrenador? Pregunto, ¿eh? No sé si bien, mal, regular, fatal. Bueno, es un cambio, ¿no? La verdad que yo quería vivir la experiencia, que la verdad que la experiencia deportiva en este club está siendo muy buena, y quería vivir la experiencia de estar en un gran club, ¿no? Se me presentó esta oportunidad, también junto a mi gran amigo Raúl, y bueno, yo creo que acepté esa proposición, ¿no? Y al final es muy diferente estar de segundo que estar de primero, ¿no? De aquí mi trabajo, lógicamente, pues siempre estás en un segundo plano, sobre todo es hacer los vídeos, analizar a los rivales, intentar trabajar todo lo que es la estrategia en cuanto a la preparación de los partidos. Después también trabajar con los chavales jóvenes que hay aquí, trabajar con la cantera, aunque eso lo hice más el otro año, que este año, el otro año tenía que enseñar un poco a los chavales y a los entrenadores de aquí el estilo que nosotros queríamos implantar, y este año, bueno, pues estoy un poco más al margen de las criterios inferiores, aunque sigo haciendo cosas y trabajando con ellos, ¿no? Siempre, bueno, el cambio es un poco complicado, ¿no? Porque está claro que, sobre todo por tu plano personal, pasas a otro plano muy diferente, ¿no? Pero yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo y para mí es una experiencia importante, y como te he dicho, yo creo que tengo bastante trabajo y sobre todo me siento muy valorado por Raúl y por el club. Jota, ¿en qué se nota el grandísimo presupuesto que tenéis en el club a nivel económico, en cosas cotidianas? La verdad es que yo sobre todo creo que se nota en determinados matices, ¿no? Por ejemplo, sí que es cierto que aquí cuando tienes un viaje complicado, imagínate, nosotros tenemos que viajar a Brest, pues lógicamente con Logroño y con la mayoría de los clubs, pues tú llegas, tienes que coger un avión, luego otro avión, llegas a Polonia, pasas una frontera que tarda a las tres horas, hasta Bielorrusia, tal. Aquí cuando hay un viaje complicado, vas en vuelo charter, en vuelo privado, ¿no? Y eso se nota una auténtica barbaridad, ¿no? Porque tú coges el avión, llegas justamente muy, muy cerca de destino y sobre todo se nota mucho a la vuelta, ¿no? Yo antes siempre cuando terminaba el partido tenías que quedarte, esa noche venía el día siguiente, aquí esa misma noche ya vuelves y para el descanso yo creo que se nota mucho, ¿no? Tienes esas pequeñas cosas que se van notando. Lo que es el entrenamiento del día a día, no, yo creo que la forma de entrenar y todo eso es muy parecida, ¿no? Y luego aquí un poco el seguimiento, ¿no? Por ejemplo, en los entrenamientos tenemos siempre un fotógrafo y un cámara que van grabando los entrenamientos, van poniendo siempre algo en Twitter, en las redes sociales, todos los días sacan reportajes, un poco esa difusión que se le da y que los medios que pone de prensa y de todo el club pueden marcar un poco algunas de las diferencias. Jota, dime cuánto hablas con Miguel Ángel Velasco y si sigues, por supuesto, la actualidad del Ciudad de Logroño que está protagonizando un inicio de primera vuelta extraordinario, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, yo hablo con Miguel Ángel Velasco todas, todas las semanas, ¿no? Yo hablo bastante con él, seguimos hablando mucho de balonmano, sigo la liga, sigo los resultados, incluso cuando puedo veo algún partido por televisión, si depende de que me coincida o que no me coincida, pero bueno, también hablo con Ángel Retuerto, con Segundo, con Jaime, con mucha gente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues con Miguel hablamos mucho de juego, de jugadores, de cómo nos van las cosas, es una amistad importante después de muchísimos años con él, sé que le va muy, muy bien, que al club le va muy bien, que yo eso es una cosa que tenía clarísima porque después de estar 17 años con él sabía muy bien quién iba a coger el equipo y me alegro mucho, ¿no?, de que las cosas se vayan muy bien y que este inicio también haya sido muy bueno. Jota, te queremos, que vaya bien, cuídate mucho, muchísimas gracias por haber sido nuestro padrino en este primer programa de La Rioja Directo y muchísimos éxitos. Y acuérdate de nosotros, tómate de vez en cuando un minuto de Rioja, por favor. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por acordaros de mí y que siga todo muy bien, un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Ahí estaba desde París en directo para nosotros Jota González. Señores, vamos a hacer una pausita, estamos a lunes, venimos de un intenso fin de semana con muchísima actividad deportiva y ha sido una jornada que nos ha dejado, pues yo creo que tres imágenes que sobresalen. Nos ha dejado a una estrella, nos ha dejado una jugada y nos ha dejado también una frase. En las primeras jornadas no conseguimos mantener la portería a cero. Yo creo que ya no es solo mantener la portería, sino que el equipo contrario te genere muy pocas situaciones y creo que poco a poco lo estamos logrando y en ese sentido estamos contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!